Entonces, C.U.C. se va del aire y el gobierno te lo va a comprar a 24 pesos cubanos. Pero con los pesos cubanos tú no puedes comprar dólares. Pero a la vez ellos pusieron tiendas en dólares, en las cuales tú no puedes comprar con los pesos cubanos que te dieron por el C.U.C. ¡Qué enredo, cabrero! De pronto Díaz Canel nos ha anunciado Con la presencia del general de Jérgeno Coca-Curuso Algo que por todo el mundo era esperado Al C.U.C. le van a dar bajanda Papi, te vas del aire Ahora el dólar va a ser el que manda Oh yeah Y yo solo sé que van a joder A todo el que tenga guardadito C.U.C. Lo tienen que vender, urgente de una vez Al precio que el gobierno te lo dé Van a dar 24 pesos Por cada C.U.C. mi hermano No sueñes que vas a cambiarlos por dólares americanos Va a subir el salario en pesos Y como son unos cabrones También van a subir los precios Esto le roncan los cojones Y yo creo que te meten el pie Si te dan pesos cubanos Cuando entregas C.U.C. Y que vas a hacer Te tienes que joder Y aunque es una estafa lo tienes que hacer De madre 24 pesos Por cada C.U.C. Mi hermano Que el gobierno se queda fresco Con los dólares americanos De casa en paz mi hermano Se jodió el C.U.C. Solo quiero darte Dene Yo no quiero darte No quiero darte Es tuyo Yo no quiero darte E se me relajate